Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Hoy les voy a compartir un video que aplica para muebles de tela y para colchones. Así que si tu colchón está amarillento con manchas, este video también te va a servir. Limpiar los muebles de tela es lo más fácil del mundo mundial. Lo más importante es que queden limpios, pero que queden limpios sin dañar la tela y que tampoco pierda su color. Vas a ver lo sencillo que es y con productos que son fáciles de conseguir y súper baratos. Te doy la bienvenida a Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Anímate y ven a acompañarme porque nunca antes fue tan sencillo limpiar los muebles de tela y que queden como recién comprados. Cuando lleguen invitados o tus hijos o tu esposo te van a decir, oye mami, ¿qué le hiciste a los muebles? Los limpie con un ticcito que me regaló Dulce y Natural. Ven, ven y acompáñame. Quiero que analices muy bien cómo está este mueble de tela. Quiero que veas el espaldar y que también veas la parte donde uno se sienta. El mugre, el sucio, así como esos malos olores que están en la casa, como nosotras permanecemos mucho en la casa, todo eso se vuelve paisaje. Y les confieso que yo todos los días veo este sofá y no había visto la dimensión del sucio que tiene. Como este sofá está junto al mesón de la cocina, el ñiñi se monta, mi gato, se monta por ahí y ese es como su trampolín y miren cómo está. Pero antes de limpiarlo quiero mostrarles esta preparación donde utilizamos jabón líquido para platos. Utilizamos peróxido. El peróxido que se utiliza en las peluquerías para tinturar el cabello. Este es de 40 volúmenes. Yo utilizo el peróxido para el sucio concentrado, para la mugre pesada y porque te ayuda a sacar más rápido y de manera eficiente el sucio. Le echamos bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio te va a ayudar a quitar los malos olores. Manos a la obra y siempre que vayas a utilizar peróxido, procura utilizar guantes. Aquí estoy utilizando guante doble porque yo no puedo utilizar los guantes tradicionales por un tema de alergia. Metí el trapito en esta agua y mira que lo voy a pasar pero el trapo de microfibra no está escurriendo agua. ¿Por qué? Porque lo que queremos es limpiar la tela más no mojar la espuma que tiene el mueble. Aquí hay es que restregar. Tú puedes utilizar un cepillo pero ¿qué pasa con el cepillo? Que el cepillo puede como levantarle los pelitos a la tela. También hay que ver qué tipo de tela es tu mueble. Siempre pasa el trapito, mételo, enjuágalo otra vez en la agua de jabón y vuelve y lo pasas. Si es un mueble que está muy muy sucio, esta agua de jabón deberías cambiarla dos veces. Tú eres la que vas como tanteando, viendo cómo está el agua de jabón. Y restregar. En los muebles de tela yo procuro no utilizar cepillo. En los colchones sí uso cepillo. Y ustedes vieran cómo quedan los colchones con este preparado de bicarbonato de sodio, peróxido y jabón líquido para platos. Te aconsejo echar un poquito menos de jabón. Aquí se me pasó la mano para evitar este espumerío. Ya terminamos. Enjuagamos muy bien el trapo. Y mira lo que vamos a hacer. Para cortar el jabón, yo siempre me ayudo, ya sea para limpiar la estufa, para quitarle el jabón al trapero, o a cualquier cosa, siempre con un chorrito de vinagre blanco. Estoy limpiando la mitad del mueble para que tú veas lo eficaz, lo potente, lo efectivo que es limpiar con estos productos tus muebles de tela y tus colchones. Si tú quieres ver esos videos donde hemos limpiado los colchones, aquí abajito en la cajita de información y en el primer comentario te voy a dejar los videos. Y si has llegado hasta aquí y te está gustando el video, por favor, regálame un dedito arriba. Si no te has suscrito, por favor, te invito a que te suscribas para que YouTube te avise la próxima vez que yo monte video. Quiero que veas la diferencia, pero en este momento el mueble está mojado y no se aprecia muy bien la limpieza. Mira cómo queda el agua. Cada vez que tú veas el agua en este estado, amiga, te invito a cambiar el agua. Y siempre que cambies el agua, échale un chorrito de vinagre blanco. El vinagre blanco también te ayuda a neutralizar los malos olores y te ayuda a cortar rápido el jabón. No te preocupes que el olor a vinagre no se queda. Cuando tú limpias o enjuagas algo con vinagre blanco, cuando lo que es que has lavado o limpiado, cuando se seca, el olor a vinagre blanco desaparece. Así que mira, volví a cambiar el agua y mira cómo está. Así que si vamos a limpiar, que siempre sea con agua limpia, porque limpiar con una agua de esta que está ya sucia, es como limpiar con algo sucio lo que está sucio. Te muestro el antes y el después. No voy a utilizar otra imagen o otro video, no. Aquí estás viendo el antes y el después. Para que veas lo fácil que es mantener tus muebles de tela impecables. Aquí ya el mueble está seco y mira tú la diferencia. ¡Qué vergüenza! ¡Tengo vergüenza con ustedes! Amigas, pero es hasta al más experto se le escapa la liebre, ¿sí o no? Y a mí se me escapó y bien escapada. Bueno, amigas, espero que este video les haya gustado y que se animen a limpiar sus muebles de tela. Si estás dudosa o temerosa de utilizar estos productos, te invito a que hagas una prueba en una parte que no sea visible para ver cómo reacciona tus muebles de tela con estos productos. No te arrojes de un solo a limpiarlos. Haz la prueba siempre en una parte que no se vea. Espero que este video lo compartas con tres amigas. Vas a ver que a ellas les va a encantar. Que no se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros. Ellos son callejeros porque hubo una persona que los abandonó. Si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber, hazlo. Tal vez sea lo único que reciban ese día. Y así como respetamos a los seres humanos, a los animales también debemos respetarlos. Les mando un abrazo bien cariñoso y bien, bien rompecostillas. Chao y que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias.